Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí estoy con el Samsung Galaxy S Edge Plus el cual como todos sabéis no cuenta con soporte para almacenamiento interno hoy les digo esto porque hoy les voy a enseñar cómo crear una copia de seguridad de todos nuestros datos y aplicaciones para poder por ejemplo resetear el teléfono hacer un reinicio de fábrica instalar una ROM modificada una ROM cocinada o cualquier cosa y después volver a tener el teléfono tal y como lo teníamos con todos nuestros datos con transmisión wifi y contactos e incluso con todas nuestras aplicaciones descargadas tal y como los teníamos antes bien para ello lo que vamos a necesitar es una aplicación totalmente gratuita de Samsung que la tenemos en el play store de google bajo el nombre de smart switch es una aplicación que además de ser una aplicación que nos va a servir para migrar nuestros datos de un terminal a otro de un terminal por ejemplo ios o un terminal blackberry a un terminal android a un samsung es una aplicación pues bueno que aparte de eso nos va a servir para hacer una copia de seguridad de nuestro samsung yo lo voy a hacer con el samsung galaxy s6 edge plus pero vale para cualquier terminal samsung bien una vez descargada la vamos a abrir y en este caso como nuestro android nuestro samsung galaxy s6 edge plus no cuenta con un soporte de almacenamiento interno o sea no cuenta con micro sd card pues lo que vamos a ver es esta interfaz de migración nos va a servir para migrar de un dispositivo ios de otro dispositivo android o de un dispositivo blackberry vale simplemente clicando en esto si tenemos otro dispositivo al cual le queremos meter los datos aquí vamos a seleccionar el tipo le vamos a dar a iniciar y simplemente nos va a dar una contraseña vale vamos a irnos para atrás y vamos al caso que nos ocupa al caso que nos ocupa es clicar aquí donde pone más y clicar mediante almacenamiento externo vale le damos y como veis no hay ningún dispositivo conectado porque este terminal no cuenta con tarjeta de memoria si tú contara con tarjeta de memoria al darle aquí almacenamiento externo aquí ya nos aparecería la sd card y podríamos empezar la copia de seguridad o la restauración bien en este caso no tiene soporte almacenamiento externo sd card pero sí que cuenta con soporte para otg y por eso tengo aquí preparado este pendrive como veis es por un lado usb normal y por el otro micro usb el cual lo vamos a colocar aquí en el samsung si no tenemos un pendrive de estos reversibles lo vamos a poder hacer con un cable usb otg y cualquier pendrive vale lo colocamos y ahora simplemente vamos a darle aquí a más y le damos almacenamiento externo y como veis ya nos ha detectado el usb otg y nos salen dos opciones la primera opción crear una copia de seguridad que es la que nos interesaría y la segunda opción restaurar la copia de seguridad vamos a darle aquí vemos el espacio disponible del usb que son 7,30 gigas y tenemos 6,06 gigas vale si le damos a copia de seguridad que es lo que nos interesa ahora nos sale esta interfaz donde nos pone el tiempo estimado que tratarían de hacerse la copia el tamaño total estimado de la copia de seguridad y el espacio disponible estimado del pendrive vale ahora simplemente se trata de todo esto de aquí por seleccionar lo que nos interese la copia de seguridad yo por ejemplo los contactos los quito porque como ya tengo sincronizada mi cuenta de google si yo hago copia de seguridad de mis contactos pues se me van a duplicar después vale entonces podemos hacer copia de seguridad de contactos ese planner notas yo en este caso ese planner y notas no tengo nada del registro de llamadas que sí que lo marco yo del reloj para las alarmas etcétera etcétera del navegador de internet yo como no uso el navegador propios a su loquito correo electrónico tampoco lo uso ese general aplicaciones ajustes ajustes de pantalla de inicio y después veis mensajes imágenes música yo las imágenes la música los vídeos todo eso lo quito los mensajes y que lo dejo y documentos también lo quito y así tendría yo ya seleccionada lo que me interesa de mi copia de seguridad si vosotros podéis seleccionarlo todos si queréis ahora una opción que tenemos que mirar es donde pone aplicaciones que como veis tengo 27 damos aquí a la palometa esta y de aquí vamos a seleccionar sólo las aplicaciones que de verdad queramos hacer la copia seguridad yo como veis las tengo hechas las tengo todas copiadas vale pues ahora simplemente para que la copia empezará tendríamos que darle aquí a copia de seguridad y ese va a hacer una copia de seguridad que se va a guardar aquí en el pendrive vale yo como ya la tengo hecho voy a pasar de esto tardan aproximadamente unos cinco minutos aunque ahí ponga 8 voy a darle para atrás y ahora os voy a enseñar el proceso que se seguiría para restaurar que sería el mismo damos aquí a restaurar y ahora nos sale como veis la copia de seguridad que hay en el pendrive que es la que yo hice ayer y donde tengo lo que os enseña antes registro llamada alarmas las 27 aplicaciones los ajustes del sistema y los ajustes de parte inicio además de los mensajes como veis es una copia que pesa 832 megas la tengo aquí en el pendrive y simplemente si le doy a restaurar pues se me restauraría toda la copia de seguridad de esta manera tan sencilla voy a salir del programa y si ahora me voy a un explorador de archivos cualquier explorador de archivos por ejemplo aquí a ese fil explorer vamos a ver lo que contiene el o sea en qué formato se guarda la vamos aquí y como vemos aquí es todo lo que tengo yo y la copia de seguridad sería este zip que se llama smart switch backup zip esa sería la copia de seguridad de de nuestra o sea que ha copiado la aplicación en el pendrive al igual que esta carpeta que pone smart switch backup centramos vemos que aquí están todos los aplicadas etcétera etcétera y bueno la conjunción de los dos archivos sería la copia de seguridad si nosotros queremos guardarla seguro o sea vamos a borrar el pendrive o no queremos que se pierda lo que tenemos que hacer es sacarla del pendrive y guardarla en otros sitios y vamos a formatear el pendrive pero lo dicho es tan fácil y sencillo como abrir la aplicación de aquí abrir la aplicación smart switch y clicar en la palomita de arriba más para decir mediante almacenamiento externo ya detecta automáticamente el pendrive y copia de seguridad marcamos lo que nos interese de la copia de seguridad y después sería restaurar aquí restaurar y clicar en el botón restaurar y con este sencillo proceso pues vamos a tener habilitada vamos a tener guardada una copia de seguridad en nuestro terminal samsung en este caso samsung galaxy s6 edge plus que no cuenta con su soporte para micro sd por eso me ha gustado explicarlo con este terminal y bueno pues lo vamos a poder flashear vamos a poder resetear de fábrica simplemente después yendo al play store de google y bajándonos la aplicación smart switch simplemente con esa aplicación y los archivos pues vamos a restaurar perfectamente la copia de seguridad que tenemos en nuestro samsung ya os digo que aunque lo está haciendo con el samsung galaxy s6 edge plus lógicamente vale para todos los modelos de terminales samsung es la mejor opción que tenemos para realizar una copia de seguridad de todo lo que nos interesa de todo lo que tenemos aplicaciones datos ajuste parte de inicio mensajes registro llamadas de nuestro terminal samsung